¡Ahora es el turno de Niki! ¡Oprime la rueda! ¡En estas imágenes! Significa que puedes mover Uno, dos, tres ¡Pluto te dejó jugar con su pelota de goma! ¡Adelanta seis espacios! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Ahora es el turno de Niki! ¡Vamos a crear sobre el monte! ¡Poiet! ¡Cuatro! ¡Nueve! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ese es el número! ¡Vámono! ¿Tú lo haces para poder lógicar con su pelota de goma? ¡Vamos!